A propósito del cruce de trinos entre Martín Santos y Jerónimo Uribe hace pocos días, en el Tren de la Tarde tenemos una conversación telefónica que los presidentes Santos y Uribe tuvieron al respecto. Escuchemos. Presidencia del Senado de la República 2014, buenas tardes. Álvaro, buenas tardes, le hablo a Manuel y llamo a ponerle una queja sobre su hijo Jerónimo, que no hace ir a molestar por Twitter a mi hijo Martincito. Juan Manuel, por Dios, no le creo. ¿Cómo va a ser posible que mi hijo esté peleando con la gente en Twitter si yo le he dado tan buen ejemplo? Pues, créalo, Álvaro, con todo respeto, yo creo que a usted, ese muchacho le está aliendo las varas. Cuando quiera me dice, y lo mandaba a pagar servicio así como a mi hijo Esteban. Hombre, Juan Manuel, muchas gracias. Qué tan querido. Qué detallazo. Pero yo no creo que a mis muchachos les guste ir a pagar servicio como a su hijo Esteban. Empezando porque a mis hijos desde chiquitos lo que les ha gustado es trabajar, trabajar y trabajar. ¿Cómo así, Álvaro? ¿Usted acaso está insinuando que mi hijo estuvo en privilegio en el ejército? Pues yo no sé, Juan Manuel. Según mis informantes del ejército, lo más duro que tuvo que hacer su hijo mientras pagó servicio fue ponerse un camuflado hecho en Colombia. Álvaro, no le permito que diga eso de mi hijo. Mire que el muchacho tuvo que soportar pruebas muy duras en el ejército. ¿O a usted le parece muy fácil tener que levantarse a las cinco de la mañana en el batallón Tolebaida cuando los militares que allí están detenidos apenas estaban acostando? O dígame, Álvaro, ¿usted cree que fue muy fácil para mi muchacho dejarse dar un beso mío delante de todos los compañeros? Hombre, hombre, ahí sí lo de la razón, Juan Manuel. Yo el beso de Juan no se lo deseo ni al hijo de mi peor enemigo. Pero en todo caso, no se preocupe, Juan Manuel, que ya mismo llamo a Jerónimo para corregirlo. Hombre, Álvaro, muchas gracias. ¿Y qué le va a decir? Muy sencillo, Juan Manuel, que cuando su hijo Martín le vuelva a dar papaya, le diga que si lo llega a encontrar en la calle, le da... ¡No, no, no, no!